La Vida La Vida La Vida La Vida Te seguí y recibiste mi futuro Y es aquí mi único lugar seguro Quiero en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que de tu boca y caída libre Quiero en ti y tu vida Hoy se quedó aquí no menos atrás Y las mazones por fin están en paz Off and back Y las mazones por fin están en paz Y las mazones por fin están en paz